Al día siguiente fui a casa de Pauli como habíamos acordado. ¿Y qué, Tom? ¿A qué se debe ese cambio de opinión? No pensé que quisieses hacerlo. Eso era cuando todavía pensaba que Sarieri no nos estaba utilizando. Ahora sé que lo está haciendo. Bien, has dado en el clavo. ¿Harías el trabajito del banco? ¿Qué hay de Sam? Eh, ya le oíste. Está preocupado por lo que pudiera pasar y el don yendo detrás nuestro. Así que si quieres hacerlo, seremos solos tú y yo. ¿Tienes algo que decir? Primero me gustaría echarle un ojo a ese banco. Luego escucharé tu plan. Bien. Podemos ir y echarle un vistazo ahora mismo. De acuerdo, vamos. ¡Gracias! 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 Sígueme, tomaremos el tren. No está lejos. ¡Gracias! 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 Estaremos ahí en cuestión de minutos. Y bien, ¿cómo va todo? Aparte de los últimos trabajos, muy aburrido. Por supuesto, mi hijita hace que las cosas sigan siendo interesantes. ¿Sabes? En realidad, tengo que encontrar una chica y empezar a hacer... Cuando contemplo mi vida no me parece que esté consiguiendo mucho. Salgo, voy a fiestas. Me estoy aburriendo. El problema es que no sé cómo hacer nada más. Creo que a la mayoría de la gente le gustaría cambiártelo. Todo el mundo imagina las aventuras y la pasta que me lo has pedido. No se dice nada de lo aburrido de hacer mi vida. Siempre tengo que negociar asuntos con gente. Y no puedo tomar nota de nada a causa de los pobres. Así que tengo que acordarme de todo. Ya no tengo 20 años y estoy empezando a olvidarme de cosas. Algunas veces no sé quién me prometió qué o a quién prestarme. Y como resultado, alguien siempre se mete conmigo y pierde la pasta. Me cabrea mucho. Bueno, aún tenemos la emoción. Eso es lo peor. No pasa nada durante seis meses. Empiezo a volverme bajo. Y de repente, ¡pum! Algo de aquí. No creas que no estoy preocupado porque nos pueda pasar algo. ¿Qué se supone que tenemos que hacer? Este será nuestro último rango. Será suficiente para poner una pizza en alguna parte. Así. ¿De verdad? 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 De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? prepárate y y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, es esto. No es demasiado grande y no es demasiado pequeño. Vamos a echar un vistazo. ¡Gracias! Buenos días. ¿Sí, por favor? Quisiera retirar 5 dólares. De acuerdo. Empezaremos aquí en el vestíbulo. Entraremos corriendo y diremos que es un atraco. Esos dos guardias probablemente se rendirán, pero si quieren jugar a ser héroes, les liquidaremos. En cuanto los quitemos de en medio, tendremos que conseguir las llaves de la caja fuerte. Bien, tendremos que descubrirlo. Son sacando a los empleados y hablarán si tienen una pistola en la cabeza. Después de conseguir la llave, irás por esa puerta de detrás del mostrador. La puerta lleva un pasillo. A la derecha hay unas escaleras que bajan hasta la caja fuerte y suben a la oficina. Si tienes las llaves, ve directamente a la caja fuerte. De lo contrario, tendrás que conseguirlas arriba, en alguna parte. Abajo probablemente habrá más guardias de seguridad. Tendrás que ocuparte de ellos tú solo mientras yo mantengo todo en orden arriba. Abajo hay una gran caja fuerte que tendrás que abrir. Luego simplemente agarras la pasta y sales. Eso es todo. De acuerdo. Vamos, será mejor salir de aquí. Mi objetivo es construir un gran parque de ocio en Hubuken. Ya sabes, restaurantes, salas de baile, cines... Quiero dar a la gente que vive allí la oportunidad de que se diviertan. El Hubuken se ha cerrado en últimos. ¿Cree que tal inversión tendrá beneficios importantes? Cuéntame. Debido que el Hubuken se compromete... El banco está conectado al sistema de seguridad Holmes, pero incluso con la radio, los coches tardarán en llegar allí cinco minutos. Eso significa que tendremos cinco minutos desde que entremos para hacer todo y desaparecer. Vamos a necesitar un coche. Es estúpido conseguir un coche donde ral, porque se lo dirá a salir. Tendrás que conseguir un coche rápido y bueno. Para ti no debería ser otro. No, no debería serlo. Creo que Lucas sabrá de algo. Vale, intenta conseguir algo rápido. Lo necesitaremos. No nos dejarán marcharnos así como así, incluso si salimos del banco a tiempo. Aún podríamos encontrarnos con los polis en la ciudad. ¿Cómo quieres encargarte de ellos? Nos esconderemos en un entro abandonado que hay en Hubuken. Tiene Palermo Club escrito en la pared. Genial. Aún hay un pequeño problema con las armas. Yo tengo las mías propias, pero tú no. Necesitas conseguir una pistola. Creo que sé de un sitio de donde puedes coger una. ¿Y dónde es eso? Está bastante lejos. Probablemente es mejor ir en tren. Ven aquí y luego ve a Hubuken. Bájate en la estación central de Hubuken. Y ve en la misma dirección que el tren hasta el cruce de caminos más cercano. Bajo el tren elevado hay una carretera. Síguela y gira a la izquierda en la siguiente carretera. Verás un viejo cine llamado El Twister. En la entrada lateral encontrarás la tienda Pite la Amarilla. Dile que yo te envío. Él debería tener algo. Lo haré ahora. Conseguiré algunas armas y luego el coche. Entonces me pasaré por tu casa. Sí, acércate al edificio y toca la bocina. El portero siempre está vigilando la puerta. Bajaré y nos iremos. Te veo más tarde. El portero siempre está vigilando la puerta. 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué quieres? Me envía Pauli. Oh, entra. De acuerdo, hijo. ¿Qué te trae por aquí? Me envía Pauli. Necesitamos algunas armas. Seguro, Pauli. Le conozco. Al menos creo que le conozco. Ese tipo pequeño y malhumorado, ¿correcto? Podría decirse así. ¿Aún trabajáis para Salieri? Sí. Bien. Mándale mis respetos a ese viejo. Seguro. De todos modos, las armas. Seguro. Entonces, ¿qué necesita Pauli? Eso debería ser suficiente. Genial. No te entretenaré con tu trabajo, hijo. Saluda a Pauli de mi parte. Seguro. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Hola Lucas, necesito un coche rápido y potente ¡Guau! Estaba a punto de llamarte, yo también necesito un favor El coche que tengo para ti lo merece, de verdad ¿Qué necesitas? Prometí llevar una entrega a un tipo y hoy no puedo salir de la tienda ¿Querías llevársela? De acuerdo, aunque aún no he hecho entregas Asegúrate que no le pasa nada al tío antes de que se lo entregues Él se lo va a pasar a alguien más Si algo le ocurre, todo el trato se echará a perder ¿Y es probable que pase algo? Bueno, ya sabes, nunca se puede saber ¿Dónde encuentro a este tipo? En el solar de debajo del puente alzado que lleva al centro Su nombre es Dick Antes de que se lo entregues, asegúrate de que no te siguen Aquí está ¡Como se puede decir que no te siguen ¡Como se puede decir que no te siguen ¡Cerro! ¡Cuidado! 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 Genial. ¿Te siguió alguien? No, creo que no. ¿Sí? ¿Entonces quiénes son esos tipos? ¡Mierda! ¡Muestra ley es lo que tienes dentro! ¿Tú también, Grandid? ¡Mirad! 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 No eres tan volante como pareces Tú tampoco ¿Qué quieres decir? Nada, no te preocupes por ello, diviértete De acuerdo, bien Díale mis saludos a Lucas ¿Qué ti? ¿Ambos? ¡Alerta! ¡Suscríbete! 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 Lucas ¡Suscríbete! Te encargarás de ella sin problemas Gracias Lucas, no puedo esperar ¡Suscríbete! 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 No podemos aparecer con todos de atrás. ¡Ah! Dios mío! Ahí está el paradón. ¡Ah! Dios mío! ¡Hemos llegado! Maldición, ha llegado demasiado tarde. Posiblemente ya esté. Atención todo el mundo. Esto es un atraco. Échense al suelo y no les ocurrirá nada. Dije que al suelo. Todo el mundo. ¡Encárgate del guardia! De acuerdo, me gusta. Bonito y tranquilo. Todo va a ir muy bien. Quiero las llaves de la caja fuerte. Y que sea rápido. ¿Dónde están? Señor, las cajas de la reja están ahí, pero... ...sólo el gerente tiene las llaves de la caja fuerte. ¿Qué? ¿Dónde puedo encontrar al gerente? Arriba. En su oficina. De acuerdo. Encuentra las llaves y consigue pronto la pasta. ¡No, por favor! ¡No me mates! Las llaves de la caja fuerte. Están en... En el armario. Pero no, 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 no me mates. Tengo una familia. Por favor, déjame vivir. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡No, por favor! ¡No me mates! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Deja de gritar! ¡Pare ahora mismo! ¡Que nadie se mueva! Ya está, ¡larguémonos de aquí! ¡Gracias! De acuerdo, este es el lugar. ¡Lo logramos! ¡Estamos forrados, Tom! ¡Lo logramos! ¡Funcionó! Eso parece. ¿Y ahora qué? Nos cambiaremos de ropa para que no nos reconozcan en la calle y pondremos la pasta en el maletín. Bien, ¿y luego qué? No le decimos ni una palabra a nadie. Lo consultamos con la almohada, nos pasamos mañana y pensamos qué vamos a hacer con la pasta. Me la llevaré conmigo, así Sara no lo descubrirá, ya sabes. Solo una cosa, que no huyas con la pasta. ¡Eh! Seguro, despegaré hacia Hawái. No lo intentes, te encontraría y te metería ese maletín plateado hasta la garganta. ¡Lo estoy deseando!